¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un video gameplay en el cual ganamos con más de 50 kills. No lo sé Rick, parece falso. He estado un poco inactivo en el canal, pero ya estamos aquí para seguir trayéndole videos cada día. Antes de empezar con el video, recuerda dejar tu like, dejar tu comentario, que eso me ayuda un montón. Ahora sí comencemos. Ay bro, vamos a ir así. Ese tipo cayó en la caja y lo cogió todo loco. Sin la suma. Ya porque me ha caído en todo loco. Hay uno afuera, hay uno afuera, hay uno afuera, hay uno afuera. Mira, 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 esa mierda. Ya vamos a curar más. Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando. Comigo, comigo, estoy crazy por ahí. Lo rompé en el aire, lo rompé. Muerto, muerto. Bueno, 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 bueno. Cogí una jupital esa, cogí una. Vienen cayendo, vienen cayendo. Vienen cayendo, eh. Caigo, que caigo. Hay uno abajo, hay uno abajo. Bueno. 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 Tienen, hay un carro aquí. No. ¿Hay gente aquí? Vamos a ver. No sé si hay un... Creo que hay un bo, no sé. Hay un bo. No, no. No, no. A mí me ocurrió el cubano de ayer, muerto. ¿El cubano? Sí, dije. ¿Y por qué ustedes juegan aquí? No juegan en el lado. Ah, sí, él no apareció ahorita, loco. Qué pa' loco. Pero a él le gusta jugar en este mapa, porque él no apareció aquí. Cállate. No digas nada. Fijo de nuevo. Creo que nos matan allí. Es que me mató allí. Oh, ya, ya, ya. Míralo ahí ese, Faker. Míralo ahí, Faker, qué sé yo qué. A ver, tengo dos armas de corte, loco. A ver, tengo dos armas de corte, loco. Obligio, te ve. Faker es como pueden quemarlo. Fedor resulta la posión. Entonces, eso fue fácil. Huó. Estas contenediendo su bosque. Laanie se algepco. Re Captain. No vayas a mascaradera. Hay un carro de cuatro personas por ahí Nos topemos con el ¿Por qué hacer esto? ya no lo, yo voy a bucar la ventana No, no, no ¿Como que la saca te han? ¡Ey! ¡Ey! ¿Hay gente aquí? esta una misión con los bombillos va con nosotros mirando en cuenta aquí en el piso están a creer tanto a ver la gente aquí hay uno, aquí hay uno yo creo ¿qué va a hacer ahora? el tipo ese, ¿qué va a hacer ahora? la fantasma que gané está aquí, está aquí, está aquí, está aquí si, si está arriba abajo, abajo, abajo ¿vale? No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está bien? No. As long as I feel like it, I can... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video